Para tener un poco más el proceso, la etapa, y esto es importante que lo manejen, porque lo preguntamos en las pruebas, y es lo mínimo que tienen que manejar, quiero que entiendan que en el proceso de elixiviación va una solución que pasa a este mixer settler, a esta etapa de extracción, y me genera una solución agotada en el cobre. Aquí entró con 5 y aquí se fue con 0.1. Este contacto de un orgánico, un solvente, con un lix en la oxima, extrae el cobre, se carga con cobre el orgánico, pasa a una etapa de stripping, donde se pone en contacto con una solución que tiene mucho ácido, y ahí el cobre del orgánico pasa al acuoso y se carga acá, por eso está más azulito. Y ese que está más azulito, unos 45 gramos por litro, se electrodeposita. Entonces, este esquema ayuda a visualizar que son etapas completamente separadas y va asegurando que no se traspase ningún otro elemento que venía en la corriente original. Este es un esquema que es importante que lo visualicen. A mí me gusta por los colores y todo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de este esquema? Francisca Orellana. No, yo creo que le pregunté. No, mejor el Franco Alvarado. ¿Franco Alvarado está ahí? Sí. Franco Alvarado, ¿por qué tenemos que cambiar de pH? Te voy a decir, mira, para que les quede más claro. Mira, este viene a 5% en ácido sulfúrico, lo cual tiene un pH de 1. Este de acá viene a 180 gramos por litro, considerando que el ácido sulfúrico en 98% molecular te da 2 moles. Te da 4 moles por litro. Si aplicáis menos logaritmo, te da un pH negativo. ¿Está bien tener un pH negativo? No. José Faquino, ¿existe un pH negativo? No. Claro, una cosa de entender que el operador P, el operador menos P, es menos logaritmo de la concentración. Y si tengo, por ejemplo, 10 moles por litro, ¿qué pH me da? ¿Qué pH me da? Me da menos 1. Entonces, cuidado acá, po, eso es una medida de concentración. Entonces, bueno, para que, por favor, todo el curso, no ahora, calculen el pH con un 5% de ácido sulfúrico, 5% de ácido sulfúrico, y después calculen el pH con 180 gramos por litro de ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, aquí, la gracia es que este pH es súper, súper, súper bajo, y ocurre el proceso inverso. Entonces, la oxima suelta el extractante. Perdón, la oxima, que es el extractante, suelta el cobre y lo deja pasar a la fase acuosa. Pasa del orgánico a la acuosa. Eso es lo que ocurre acá. ¿Ok? Ahora, dentro de estos extractantes, en realidad debería pasarme para que vean cómo es el extractante. Me refiero, este es el extractante. ¿Ok? Esta es la molécula. Esto es una oxima, donde la reacción química que ocurre en esta oxima, que estaba hablando hace rato, está siempre en la fase orgánica. Siempre en la fase orgánica, y en la fase acuosa usted tiene este yon, metal, donde ocurre la extracción, y fíjense que el orgánico, el R2, se pega con este metal. Y en la reextracción, cuando usted aumenta la concentración de protones, el proceso inverso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta oxima, no sé si se dan cuenta que un agente que el antes, ese hidrógeno y este hidrógeno va acá, cuando se hace el proceso de extracción, esto pasa a la fase acuosa, estos protones, y se captura el cobre, el negro, el cobalto, en forma de quelación, lo toma como unas pinzas. Es la fase orgánica. Entonces, por eso hablamos del extractante. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias.